Ahorita les traigo el pedido señorita Si gracias Ay pues yo no se que va a pasar con este hombre Porque pues no me dice nada Ay amiga pues te estas quedando eh Porque que crees Te vas a casar Si Felicidades No hombre no me quiero imaginar a donde te va a llevar de luna de miel Pues creo que al manicomio ¿Como que al manicomio? Pues si me dijo Te voy a amar como loco Ay dios mio